Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Prefure. El día de hoy vamos a intentar sacar esta nueva ruleta mágica AWM Franco Fuego Glacial con 9 diamantes. Así que, acompáñenme hasta el final. A ver, antes de empezar amigos, no se olviden de dejarme su like y suscríbete, ¿ok? Ya que con eso me van a apoyar muchísimo. Una vez dicho esto, vamos a entrar a la Look Royal para ver todos los premios que vienen en esta ruleta mágica que va a estar disponible por 12 días. A ver, tenemos como premio principal este AWM Franco. La verdad, esta skin está súper bacán, amigos, miren. Además, los atributos están buenos. Tiene doble penetración de armadura, más uno de daño y menos uno de velocidad de movimiento. Si no tienen ninguna skin de AWM, les recomendaría que saquen esto porque está bueno los atributos y pues la skin está súper brutal. Me gusta, amigos. Vamos a intentar sacar. A ver, el otro premio es este mote llamado de Fuego Glacial. Este es nuevo, amigos. Nunca había visto este mote. Bien, y como pueden ver aquí tenemos algunos premios que son pura basura. A ver, últimamente he estado probando este truco, pero la verdad no nos funcionó. Vamos a cambiar. Vamos a descartar estos premios de acá. Vamos a probar con este truco para ver si sacamos con 9 diamantes este franco. Amigos, no se olviden de dejarme su ley, ya que con eso me van a apoyar muchísimo. Ok, vamos a salir. Creo que voy a cambiar de personaje, amigos. Vamos a colocar un personaje bot. A ver. Listo. Vamos a entrar acá a Luke Roger. Vamos a ver si este truco funciona. Ok, amigos. No se olviden de dejarme su ley para poder sacar con 9 diamantes cualquiera de estos premios. A ver. Vamos a colocar aquí el punto de partida. Aquí van mis 9 diamantitos. Ay, no, amigos. No sacamos nada bueno. Ok. Vamos a hacer otro giro. Ok, vamos a colocar a personaje Sonya. Vamos a entrar nuevamente a Luke Roger. Y hacemos el giro por 19 diamantes. Ok. Aquí van mis 19 diamantes. No, amigos. No sacamos nada bueno. Últimamente Garena no me da ningún premio bueno por 9 o 19 diamantes. Bueno, amigos. Eso sería todo. La verdad no me voy a gastar todos los diamantes. Chau, amigos. Adiós. 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 Gracias.